muy buenas tardes bienvenidos a azul y verde en multicanal radio puntocom hoy nos acompaña carlos martínez concejal de box en fuenlabrada provincia de madrid qué tal muy buenas tardes y buenos días depende de a qué hora nos vea buenas tardes seguro carlos carlos es un chavalote de 32 años lo dijiste efectivamente ya estar de concejal a quien fue en la brada llevo de concejal a quien fue la brada desde el 2019 así que 19 son cinco años y bastante 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 dura con 27 años y bastante dura ha sido la la lucha aquí contra el partido socialista que llevo lleva gobernando de forma ininterrumpida más de 40 años hablamos de fuenlabrada quien nos escucha fuera de madrid hoy es fuenlabrada dice bueno como será de grande como como el título de su pueblo pues casi son 196 mil habitantes pensados pensados bien es decir efectivamente es más grande vamos a ser llegamos a ser una ciudad de 200 mil habitantes incluso pero ante la falta de vivienda la gente se está marchando y cada vez somos menos si probamos de los censados que luego hay a lo mejor otros varios miles que están sin censar ya no ya digamos que tengan o no papeles sino porque que residen en fuenlabrada pero votan con lo cual tiene el censo corresponde a otra ciudad fuenlabrada es más grande tiene más población que muchas provincias españolas fuenlabrada es una ciudad del sur de madrid la broma es es una de la costa dorada que es móstoles al corjón y fuenlabrada entre ellas podrían ser casi una comunidad autónoma el volumen de gente tal incluso superamos en población a muchas capitales de provincia si si traemos a carlos para que nos explique el problema que tienen por un centro de menas que va a construir ahí el gobierno del partido popular de la comunidad de madrid en la cantueña la cantueña es un polígono industrial un barrio que es eso la cantueña bueno el polígono el centro de menas está en el cerro de la cantueña que está dentro del polígono industrial de cobo calleja si es cierto que tenemos un polígono industrial que también se llama a la cantueña pero está está separado de este centro de menas y bueno el problema que tenemos con el centro de menas para empezar bueno ya está construido la comunidad de madrid ha invertido más de 20 millones para rehabilitar este centro y en cambio tenemos un centro de salud que llevan prometiendo años y años y todavía no ha terminado de construirse 20 millones de euros sí exactamente y cuando más más de 20 millones de euros de 20 millones de euros exactamente y cuántos chavalotes pretende alojar ahí la comunidad pues pues claro fíjate tú en un primer momento dicen que está pensado para 100 personas pero viendo el tamaño que tiene ese centro no tiene mucho sentido que ese centro sólo sea para 100 personas y para empezar ya hay datos de que hay una treintena de jóvenes en ese centro pero en un primer momento nos dicen que será para 100 personas que ponemos en duda y eso que para un centro para un centro para 100 personas no gastas 20 más de 20 millones de euros y hablamos de jóvenes lo que llaman menas menores extranjeros no acompañados menores de edad exactamente sí menores de edad muchos con los que uno habla dicen no bueno hay que acoger a estos pobres niños vamos a ver no son niños uno puede pensar que son niños que todavía siguen viendo dibujos animados y no estamos hablando de chavales de 15 16 años que tienen ya su edad y vienen aquí con una cierta madurez y cierta experiencia por lo tanto no son niños son menores eso sí pero no son infantiles personas que han entrado a españa sin documentación oficial sin documentación oficial y sin una prueba clara de cuántos años tienen ya que la prueba que les hacen para determinar su edad la prueba de la muñeca no es del todo exacta y se ha podido comprobar comprobar posteriormente que resultan ser mayores de edad por lo tanto estamos metiendo en muchos centros de menas a mayores de edad con menores con el consiguiente problema que yo puede acarrear surge una duda ahí el centro comercial más grande que tenéis en fuenlabrada cuál es loranca el centro comercial más grande que tenemos en fuenlabrada así sería loranca efectivamente en lo recientemente recientemente inauguraron un nuevo centro el nexum en fuenlabrada que también que podría ser el uno de los más grandes si un ejemplo tú seguramente no tengas hijos todavía si un crío un chaval un joven se pierde en el centro comercial que hacen le ponen un local le visten le dan un teléfono le pagan la comida la bebida le dan un abogado de transporte el sentido común lo que nos dicta es que si un niño o pequeño se pierde en un centro comercial ya sería la propia seguridad privada del centro comercial quien se pusiera en contacto con las autoridades locales o bien nacionales como sería el caso de la policía nacional y llevarían a cabo las investigaciones pertinentes para averiguar quiénes son los padres y devolver a este menor con sus padres que es con quienes debería estar y que se hagan responsables de su educación su salud manutención educación su crecimiento en general ya y entonces ahí en la cantoeña vamos a en principio a 100 a 100 que según canarias a los canarios les ha costado cada mena el año pasado más de 50 mil euros cada uno mira me gusta que haya sacado el ejemplo de los canarios porque todavía hay españoles allí en la isla de la palma que por el efecto del volcán siguen viviendo en contenedores y por cierto pagan 200 euros por vivir en cada contenedor y en cambio los que vienen de se negar los de marruecos pues los llevan a hoteles de cuatro o cinco estrellas por lo tanto lo vemos incoherente que a nuestros propios ciudadanos se les trate peor que a quienes vienen de fuera en el caso que hemos puesto el ejemplo que hemos puesto del menor que se pierde en el centro comercial. Tampoco tiene mucho sentido que esos menores no acompañados estén aquí en España y, en cambio, las autoridades españolas no vemos que estén llevando a cabo las investigaciones pertinentes para devolver a estos menores con sus respectivas familias. Es que no es solidaridad acoger a estos menores. Es que es una crueldad separar a estos niños de sus familias. Es que donde deberían estar estos niños es con sus familias y en un país que conocen y no separados de sus padres en un entorno desconocido absolutamente y que en algunas situaciones no saben utilizar el español. Por lo tanto, dejemos de maquillar esta crueldad con esa falsa apariencia de solidaridad porque lo que estamos haciendo con estos menores es que es inaudito. Y, como bien hemos dicho, hay que llevar a cabo esas investigaciones pertinentes para devolver a los menores con sus familias. O a sus países, porque el futuro de un país, el futuro de una nación son los jóvenes. Efectivamente. Y, aparte, llegué a escuchar a algún periodista que decía, bueno, pero no todas las familias son iguales. Hay familias desestructuradas que no es el mejor clima para cuidar, para criar a un hijo. Bien, efectivamente. Bueno, pues ya que se encarguen los servicios sociales de su país de origen. Porque, bueno, estamos hablando, pongamos por ejemplo Marruecos. Si tiene 500 millones de euros para gastar para la construcción de un nuevo campo de fútbol en Casablanca para el Mundial de Fútbol en 2030, tendrá también financiación suficiente para tener unos servicios sociales de calidad. Es que estamos hablando de un país que ha gastado también 125 millones de euros para adquirir 200 vehículos blindados. Por lo tanto, si las familias no pueden encargarse de sus menores, lo coherente y lo correcto sería que ya fueran los servicios sociales de Marruecos quienes se hicieran cargo de estos menores. Y, por cierto, ya el año pasado, en el 2023, Marruecos puso en marcha su nuevo programa de asistencia social. Por lo tanto, cada familia podrá percibir una ayuda económica por cada hijo nacido, por cada menor o por cada persona mayor a su cuidado. Así que, poco a poco, se están dando estos pequeños pasos para que Marruecos se encarguen de estos menores. Y, como bien has dicho, se encargue también de su futuro, que es al final lo que representan los niños. Decías de vehículos que ha comprado Marruecos para ellos. Desde aquí, desde azul y verde, tenemos de vez en cuando a policías, a compañeros de Guardia Civil, cuyos vehículos llegan a los 300, 400, 500 mil kilómetros. Motocicletas de la agrupación de tráfico de la Guardia Civil que superan los 200 mil. En tanto que el Ministerio de Interior destina una partida muy importante de presupuesto en comprarles a los marroquíes vehículos todoterreno marca Toyota y a la Guardia Civil les dota de los Lada. Es una frase que muchos conoceremos. ¿Qué le deberá Sánchez a Marruecos? ¿Qué le deberá para vender nuestro país? Miren, es que no es solidaridad el destinar millones y millones de euros para militarizar un país vecino mientras, como bien has expuesto, nuestra Policía Nacional y Guardia Civil tiene que lidiar con una dotación en bastante situación lamentable. Pasa lo mismo con las ayudas sociales que perciben los españoles. No podemos hablar de solidaridad mientras hay 13 millones de españoles en riesgo de exclusión social y estamos ayudando más a otras personas. Entonces, eso no es solidaridad, eso es una irresponsabilidad con tus propios ciudadanos. Y podemos hablar tanto de estas ayudas sociales como, por ejemplo, de las dotaciones que se está dando a la Guardia Civil y a la Policía Nacional. Estás al final destinando más recursos hacia las autoridades militares y policiales de Marruecos, pero no a tu país. Eso, como he dicho anteriormente, no es solidaridad, es irresponsabilidad, no solo con tus propios ciudadanos, sino además con tu propia gestión. Porque al final, un político, ya sea concejal o sea diputado en una comunidad autónoma o en el Congreso de los Diputados, primero hay que priorizar tu país y tus ciudadanos. Porque esa es tu labor esencial. Porque si no somos nosotros quienes miremos primero por los españoles, nadie lo hará fuera de estas fronteras. Conocí Fuenlabrada en tiempos pretéritos. Había una gran población musulmana, de origen árabe. Supongo que se habrá incrementado como en todos los sitios. Aquí, en el barrio donde vivo, hay un día a la semana que reparte comida la parroquia. El 100% de los que acuden, de quien acuden a recoger comida y ropa, llevan el hijab, el sador, típico musulmán. Ahí no hay cristianos. Y el cura, el párroco, no hace distinción. No sé, ¿en Fuenlabrada ocurre similar? En Fuenlabrada ocurre similar. Cada vez vemos más españoles que acuden a estas colas y a estos comedores sociales. Si es cierto que todavía nos cuesta desprendernos de ese sanbenito, de esa vergüenza, como quiera llamarlo, de si acudo a este tipo de comedores sociales, ¿qué pensará mi vecino si me ve solicitar esta ayuda? O bien sea comedores sociales o bien sea acudir a asociaciones para recibir comida, para luego cocinarlo en casa. Sí es cierto que también vemos muchos españoles, muchos vecinos aquí en Fuenlabrada, que vienen a nuestro despacho quejándose de que, bueno, en servicios sociales no les atienden, no les ayudan, porque, bueno, si eres español, para empezar, pídele ayuda a tu familia. Es uno de los primeros argumentos con los que más hemos tenido que lidiar aquí. ¿El nivel de delincuencia de Fuenlabrada? ¿Cómo andáis? El nivel de delincuencia varía en función de qué delitos. Por ejemplo, si es cierto con datos del Ministerio del Interior, los hurtos han disminuido, pero en cambio las agresiones sexuales han aumentado. Por lo tanto, cuantitativamente, sí, podemos decir que los datos de criminalidad han bajado, pero cualitativamente las mujeres están más inseguras en Fuenlabrada. ¿En agresiones sexuales cuántas ha habido? 14. 14. 14 agresiones sexuales a lo largo del año 2023. Por lo tanto, no podemos afirmar que Fuenlabrada sea precisamente una ciudad segura. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí todos los delitos tienen el mismo valor. Si bajan los hurtos, al hacer el cómputo total de la estadística, da como resultado que Fuenlabrada es segura. No, eso no es cierto. Las calles en Fuenlabrada son cada vez más inseguras y ahí están los datos. Hemos de decir que los centros de menas, habitualmente, son focos donde se reúnen delincuentes. Efectivamente, y además aquí en Fuenlabrada va a suceder algo bastante curioso, porque el centro de menas está en el polígono de Cobo Calleja, que está más cerca del centro urbano de Parla que de Fuenlabrada. Entonces, nosotros estamos en constante comunicación con los concejales de Vox en Parla para llevar a cabo una investigación conjunta y estar actualizando constantemente los datos de criminalidad. Pero además salió la consejera de Bienestar Social y Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, diciendo que estos jóvenes no van a estar separados de Fuenlabrada y que tienen a su disposición hasta 10 vehículos para poder trasladarlos cuando ellos quieran, bien para hacer deporte o bien para su ocio habitual en Fuenlabrada. ¿Podrían ir andando ya que quieren hacer deporte? ¿Podrían llegar andando a Fuenlabrada? Sí, solo que para llegar andando a Fuenlabrada, al centro urbano, serían 20 minutos andando. Oye, 20 minutos, por Dios. Claro, 20 minutos, pero ahí tienen el transporte público, que por cierto también se lo pagan, sale del dinero de todos los españoles y tienen a su disposición 10 vehículos privados para poder trasladarse a cualquier punto de la ciudad o donde lo necesiten, mientras tus hijos tienen que ir en el metro o tienen que pagarse el abono mensual de transporte público. ¿Le van a poner un cofre, un taxista, un Uber, un algo allí? Exactamente. Espera, fíjate, vamos a acabar ya y no hemos llegado al meollo que quiero de la cuestión. El centro de menas lo instala la Comunidad de Madrid, gobernada por el Partido Popular, Isabel Díaz Ayuso, es así, un aplauso, venga, hacemos la ola a la criatura. Muy bien, ella quiere ponerlo allí, ¿sí? Sí. Ayuntamiento de Fuenlabrada, has dicho que lleva 40 años el Partido Socialista. Más de 40 años, toda la historia de la democracia moderna de España lleva el Partido Socialista gobernando en Fuenlabrada. Pues oye, conozco gente de Andalucía que de eso se sale. Ya. Entonces, ¿y el ayuntamiento está conforme con el centro de menas? No. Y eso también es muy interesante porque al final aquí todos, sean del color político que sean, sean del Partido Popular o sea del Partido Socialista, aquí todo el mundo dice que ser solidario. Pero fíjese, en Alcalá de Naredo, donde gobierna el Partido Popular, allí critican el centro de acogida que tienen. En cambio, aquí en Fuenlabrada, donde gobierna el Partido Socialista, es el Partido Socialista quien critica el nuevo centro de menas. Por lo tanto, da igual, PP, PSOE, nadie quiere tener un centro de acogida, un centro de menas en sus ciudades. Luego sí, luego te van señalando con el dedo, van colocando el sanbenito de que aquí todo el mundo es racista si no va con su mismo discurso político, pero la realidad es que ellos son los primeros falsantes. Entonces, ¿el centro de menas a quién fue labrada? Sí, el Partido Socialista dice que no, que no, que no. Que no se hace una buena labor de integrar a esos menores, estando el centro de menas en un polígono industrial. Pero en cambio, el Partido Socialista no da ninguna solución. Eso es lo curioso. Tanto que dicen ser socialistas y solidarios, pero no dan ninguna solución para integrar a estos jóvenes. Da la sensación de que ambos están en el ajo. Da la sensación de que nadie quiere un centro de menas porque todos, en el fondo, saben lo que ello conlleva para sus ciudades y para los datos de criminalidad. Pero nadie quiere reconocerlo. Desde aquí estamos convencidos que los niños tienen que estar con sus familias, con sus padres, o a cargo de sus gobiernos. Y la guerra de Marruecos, no sé cuántos años lleva durando, pero no pasa nada. Además, en Sevilla sí que hemos visto gente que dice que los padres de los niños que hay en centros de menas en Sevilla acuden a visitarlos desde Marruecos, pero coño, no se los llevan. Se olvidan. Los dejan aquí. Y ahora que has hablado de la guerra, se supone que tienen que estar pasando en Marruecos. Cuando estalló la invasión de Rusia a Ucrania, lo primero que recibimos fueron mujeres y niños que huían de esa situación de guerra. ¿Qué está sucediendo en Marruecos? ¿De verdad es una guerra lo que está pasando? Entonces, ¿qué están dejando allí? ¿Que luchen las mujeres, los niños y los ancianos? Entonces, dejemos claro quién viene por necesidad, quién viene engañado por estas mafias y estas ONGs que les prometen una falsa vida de prosperidad. Seamos claros. Carlos, muchísimas gracias por vuestro trabajo y, oye, de ahí se puede salir. De un gobierno socialista se sale. Díselo a los andaluces que, bueno, han cambiado, no han llegado a ser óptimo, pero bueno, se va saliendo. Poco a poco, Roma no se construyó en dos días. Muchas gracias. Igualmente, buenas tardes. Gracias.